¡Atención! ¡Venga! ¡Venga, galera! ¡Venga! 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 ¡Buenas tardes, honorables miembros del jurado! Se presenta con ustedes la banda de guerra, al coro de la escritura de Calera, del Estado de Zacatecas, la cual se encuentra en este momento en un total de 22 elementos, y es como como tambores, un bandera de oro, y es como cordetas, estas siendo guiadas por el cordel del orden. Segundo combatante, el instructor de esta banda de guerra, el profesor Jesús Alberto Másquez, y un muy bien comandante, su servidor, Víctor Alfredo García Cabillo. Y por el poder que me confiere el municipio de Calera, Zacatecas, solicito su autorización para iniciar con nuestra martirización. Gracias. Alarma, para que los militares acudan con fortitud a las unidades, dependencias o instalaciones de la piel de peta, las tropas se pondrán en situación de renta. Gracias por ver el video. 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 Gracias.